Personas que han evitado la muerte faltando a un vuelo, un autobús o algún evento. ¿Qué pasó y cómo les cambió la vida? Me quedé en mi coche para escuchar el final de las noticias en la radio después de aparcar. Al apagar el contacto, alguien que circulaba a gran velocidad perdió el control de su coche, y derrapó directamente contra la parte trasera del mío, haciéndola avanzar 4 metros y atravesando los coches de delante. Rompió la parte trasera del mío y también destrozó otros dos coches. Sufrí un latigazo cervical y estuve aturdido un par de días. El otro conductor fue sancionado y acusado de una serie de infracciones de tráfico, si no me hubiera parado a escuchar la radio, habría salido a medio camino del coche en vez de estar atrapado en él. Y al otro conductor le habrían añadido homicidio involuntario a los cargos. ¿Ahora siempre escuchas la radio? No, además de escucharla cuando me estaciono en la calle. La radio donde trabajo ahora es mala. Yo era joven y estaba en la práctica de béisbol de mis hermanos en una escuela primaria. Yo tenía unos 6 años. Mi hermana de 11 años me lleva dentro para ir al baño. Estaba oscuro y no encontrábamos la salida. La única luz venía de la oficina de los directores. Decidimos preguntarle y caminamos hacia la puerta sintiéndonos inquietos. Justo cuando nos acercamos al pomo aparece mi madre al final del pasillo preguntándonos por qué tardamos tanto. Salimos y nos vamos a casa. Esa noche oí en las noticias que la directora se había pegado un tiro en el despacho al mismo tiempo que nosotros estábamos en el colegio, antes o después. Nota, en realidad fue en Georgia. Oí que estaba estresada por los resultados de los exámenes. No creo que engañara a la muerte en ese momento, pero sí creo que nos habría marcado a mi hermana y a mí, o que podríamos haberla salvado milagrosamente. Lo que se nos quedó grabado es lo espeluznante que ambas recordamos habernos sentido. Estuvimos perdidas unos 20 minutos intentando encontrar la puerta correcta que nos llevara de vuelta al campo del béisbol. Teníamos miedo de preguntar a la directora por temor a que se enfadara por qué estuviéramos en el colegio, y yo no dejaba de insistir. Fue un momento tan raro el hecho que nunca entramos. Una historia muy muy triste para los niños del pueblo. Estuve en el concierto de Ariana Grande en Manchester y planeaba irme antes del final, por la entrada principal, como suelo hacer para perderme las grandes aglomeraciones. Sin embargo, decidí quedarme hasta el final del concierto porque soy muy fan suya. Cuando faltaban 3 minutos para el final, estalló una bomba en la entrada por la que yo pensaba salir, justo al final del concierto. Da miedo pensar que podría haber estado ahí. Suena terriblemente narcisista pensar en eso cuando yo salí ileso mientras la gente perdía la vida, pero me sigue afectando mucho incluso ahora. Meses después, el pensar en mí cómo podría no haber tenido tanta suerte. No falté a nada ni falté por enfermedad, pero me tenían que operar de la espalda por escoliosis y la mañana de la operación. El médico vino a mi cama, y me dijo que había tenido un sueño, o un presentimiento, de que no debía operarme de las dos curvas de la columna, y que solo debía operar la de arriba, la peor. Estuve de acuerdo con lo que él pensó que sería mejor, es decir, siempre podría volver para otra operación si fuera necesario. Y menos mal que tenía esa sensación porque me desangré literalmente en la camilla, tan rápido como me inyectaban sangre. Yo la expulsaba. La operación debería haber durado de 3 a 4 horas, pero la mía duró 8, casi 9 horas porque no paraba de sangrar. Me dijo que si me hubiera abierto toda la espalda lo más probable es que me hubiera muerto. Me gustaría dar las gracias a todos los que donan sangre. Son unos héroes anónimos. Y a los médicos y enfermeras que hacen todo lo que pueden para salvar a la gente, son unos genios. Cristiano Ronaldo no tiene tatuajes porque no podría donar sangre durante un tiempo. Esa es la frecuencia con la que él, al parecer, dona. Eso está bien porque 1. Está salvando vidas, y 2. Porque alguien tiene sangre de Ronaldo y ni siquiera lo sabe. No yo, sino una amiga mía, tenía preparada a una niñera para salir con su marido. Vivían muy cerca de una discoteca, y planeaban ir ahí a escuchar música en directo y tomar unas copas. En el último momento, la niñera canceló la cita y no pudo encontrar sustituta, pero no estaba muy disgustada porque no era nada importante. ¿La discoteca? The Station, en Rhode Island. La noche que se suponía que iba a ir fue la noche del trágico incendio que mató a 100 personas. A la estación. Yo estaba tomando una clase de programación nocturna. Un par de chicos se dirigían a la discoteca después de la clases. Yo trabajaba en el tercer turno en ese momento, y los miércoles y jueves eran mis noches libres también. No fui porque la noche anterior había salido a beber, y había estropeado mi horario de sueño y me sentía un poco mal. Uno de esos tipos no logró salir. Nunca pensé tanto en, ¿y si hubiera sido yo? Me sentí muy mal por todas las familias. En el último minuto, un tipo ocupó mi lugar en una ronda a punto de salir. Llevaba tres días seguidos sin dormir y estaba agradecido. Ocho minutos más tarde, la unidad fue alcanzada por un biel, coche bomba. No soy religioso, pero recé a cualquier fuerza que pudiera escucharme para que el resto de los chicos estuvieran bien. Algo muy parecido, me ofrecí voluntariamente ir a inspeccionar los coches que entraban en la base durante un día en Kandahar, para el bazar. Al principio de la semana el tipo de inteligencia nos dijo que era probable que hubiera un coche bomba, y que dejáramos que el perro hiciera toda la búsqueda previa antes de ir a inspeccionarlos. Un día me desperté enfermo con migraña y no podía ver, así que me asignaron otra misión en vez de buscar coches. El día que estaban buscando fue encontrado y murieron cuatro personas. Fue una locura, me perdí la muerte ese día. Mi teléfono vibró en el portavasos, solo un correo basura para amores, mientras esperaba en un semáforo en rojo. En los dos segundos que tardé en mirar el teléfono, el semáforo se puso en verde, y un camión volquete se saltó al semáforo en rojo a 100 km por hora como mínimo. En aquel momento estaba muy deprimido, y me disgustó un poco que no me viera. Pero ahora, al recordarlo, siento que hay algo importante ahí fuera para mí y que tengo otra oportunidad de encontrarlo. Sea lo que sea. Me alegro de que sigas aquí. Sigue luchando hombre. La depresión apesta. Ve a partirle la madre a la depresión. Cuando era adolescente, nuestra familia solía ir siempre al mismo sitio a hacer la compra. Siempre el mismo día de la semana, siempre a la misma hora cuando nuestros padres llegaban a casa, siempre pasando por el mismo sitio hasta el aparcamiento cuando terminábamos. Entonces conseguimos un perro. El día que normalmente íbamos a comprar tenía una cita rutinaria con el veterinario, así que pospusimos la compra. Ese día, justo en el momento en que normalmente pasábamos por ese lugar para llegar a nuestro coche, alguien detonó una bomba, matando e hiriendo a varias personas. Nuestro perro consiguió salvarnos simplemente existiendo. Ves, esa es la miauda del destino final que estaba esperando ir. La pura coincidencia de un trivial cambio de planes y así como así, tu vida se salva. No sé si me ha pasado alguna vez. Pero apuesto a que las probabilidades de que lo ocurra a la mayoría de la gente a lo largo de su vida son altas. Simplemente no somos conscientes. Me alegro de que sigas con nosotros. Yo no, pero mi padre trabaja como ingeniero de pruebas de vuelo en una conocida empresa de jets. Un fin de semana tenía que hacer horas extras, pero le llamaron para ir a una boda. Ese fin de semana, el avión en el que iba a realizar las pruebas despegó mal y se estrelló, matando a todos los que iban en él. No hace falta decir que ya no trabaja en pruebas de vuelo. Tenía 15 años y fui con mi madre al banco. Me preguntó si me quedaba en el coche para esperar o entraba con ella. Me quedé en el coche durante unos 3 minutos. Luego apagué el contacto y entré en el banco, solo porque estaba aburrido. No pasaron ni 5 minutos y un hombre entra corriendo, y dice que un camión chocó contra un Ford Wingstar 2003. El lado del pasajero estaba aplastado. Si no me hubiera aburrido y hubiera entrado, estaría muerto. Recientemente estaba en Lima esperando en la fila para ir en un tour en bus a San Cristóbal cuando mi papá decidió que no queríamos ir ahí, y en su lugar fuimos al tour a Miraflores que es la parte más rica de Lima. Ese autobús terminó cayendo por la colina matando al menos a 8 e hiriendo a muchos. Después de eso volvimos a casa, y pensamos en cómo nuestras vacaciones podrían haber terminado de manera drásticamente distinta. No tenía ni idea de lo que había pasado durante el tour hasta que la familia de delante no paraba de recibir llamadas y les escuché decir que estaban bien. Más tarde el guía nos contó lo del accidente. Esto es lo que me hace tener miedo de viajar a lugares remotos o del tercer mundo. Hice un viaje a Jamaica una vez. Oh, bajé del avión y me subí a un autobús distartalado con aspecto descubrido. Iban algunos otros pasajeros también. El tipo que conducía llevaba una banda roja en una mano y un teléfono móvil en la otra. Las carreteras estaban en mal estado y él iba a toda velocidad. Paramos en una tienda de bocadillos en la esquina de la carretera para tomar un refresco. A lo largo del camino se alineaban edificios en ruinas. Me sentí como si nos fueran a secuestrar. Cuando por fin llegamos al complejo, era uno de los lugares más bonitos en los que he estado. Pero el camino de ida y vuelta es una experiencia la cual no quiero volver a vivir. Yo no, pero mi madre exigió que alguien acudiera el 11 de septiembre a una entrevista de trabajo en lugar de irse de vacaciones porque había que cubrir el puesto lo antes posible. De todos modos, el avión en el que se suponía que tenía que estar se estrelló contra una de las torres gemelas. Siempre agradeció que mi madre fuera mandona. También consiguió el trabajo. Quiero decir, en ese punto, tienes que darle el trabajo al tipo. Cuando tenía 18 años y viajaba por Europa en un tour de alto nivel, empecé a encontrarme muy mal. Dolores de cabeza, náuseas, pérdida de memoria, debilidad muscular, y no sabía qué me pasaba. Lo único que sabía era que tenía que volver al Reino Unido con mi familia para que me ayudara. Estaba en Polonia y me sentía demasiado mal para continuar con el viaje, así que planifiqué un vuelo al Reino Unido. El taxista y el recepcionista del hotel tuvieron que llevarme en brazos hasta el taxi para llegar allí. El amable taxista se baja en el aeropuerto, encuentra una silla de ruedas y se queda conmigo un rato. Los administradores del vuelo dicen que, debido a la silla de ruedas, tengo que subir al avión en el ascensor para sillas de ruedas. Me llevan en silla de ruedas hasta el ascensor, pero un fallo mecánico hace que el vuelo salga, y me quede atrapado en el ascensor barra en tierra, ya que era el último vuelo. La aerolínea me alojó en un hotel esa noche, la recepcionista del hotel preguntó por mi enfermedad y, como tenía en conocimientos médicos, decidieron que había que llamar a un médico. Era noche buena y no había nadie, así que me llevaron al servicio de urgencias. Me ingresaron en la UCI durante dos semanas y media atrás, sufrir dos trombosis venosas cerebrales, derrames cerebrales. No estaría vivo si me hubiera subido a ese vuelo. No me cambió la perspectiva de la vida, pero sí me dio la capacidad de entender que cualquier cosa puede pasar. La experiencia también me provocó un gran trauma psicológico, así que, a veces se gana y a veces se pierde. ¿Alguna vez has estado cerca de la muerte? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.